Soy peregrino aquí, en este mundo triste, no tengo hogar donde morar. Voy caminando con muchas dificultades, pero en el cielo está mi hogar. He de luchar para poder tener mi hogar con Jesús, he de sufrir para poder ganar. Una corona está allá en el cielo. Que si soy fiel, la tengo que ganar. En medio del dolor encuentro el amor de Cristo. Ese es mi hogar, mi dulce hogar. Es una bendición llevar la cruz de Cristo. Esa es la gloria de mi Dios. He de luchar para poder tener mi hogar con Jesús. He de sufrir para poder ganar. Una corona está allá en el cielo. Que si soy fiel, la tengo que ganar. He de luchar para poder tener mi hogar con Jesús. He de sufrir para poder tener mi hogar con Jesús. He de sufrir para poder ganar. Una corona está allá en el cielo. Una corona está allá en el cielo. Y este hijo y todo. La tengo que ganar. Gracias por ver el video